Tu mañana, va y cachicha. Si el público está tan preocupado por el tema de los combustibles, yo quiero decirle a Jenny Berenice, Jenny, averíguate toda la delincuencia organizada de Petro Caribe, cuántos militares del entorno de Leonel Fernández, tu amo, tu amo. ¿Amo de quién? El amo tuyo, Jenny. De la procuradora. Averíguate, perdón. Sí, continúe, doctor. Señor, tú hablas de granja, de cerdo y esas cosas en el expediente. Pregúntale a Crispín, que anda detrás de Leonel Fernández. No, pero no. Pero discúlpame, porque soy yo que estoy aquí, soy yo que estoy aquí hablando de este tema. Se hubiese quedado en su casa, porque usted viene a defender a los suyos. No, yo no estoy defendiendo a los míos, lo que pasa es que este... Ahora, yo le voy a decir el siguiente desde el principio. Víctor, usted era peledeísta cuando esto pasó. Pero oiga esto. Pero discúlpeme. No, 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 discúlpeme usted a mí. Sí. Oiga esto. ¿Usted tiene un expediente contra Crispín? Espérese, espérese, espérese. ¿Entonces usted va a la fiscalía y lo somete? No, espérese, yo no tengo que tener... O usted se hace reo por omisión. Usted conoce el código. No, no, yo no tengo que tener expediente contra nadie. Yo se lo estoy... No, 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 no. No, porque defienda a los suyos. Yo se lo estoy denunciando a Jenny. Defienda a los suyos. Víctor, usted era peledeísta. No, pero defienda a los suyos. Juan, pero discúlpeme, Víctor. Usted era peledeísta. Hasta ahí yo le acepto todo. Espérese, espérese. Pero no, pero ven acá. Continúe, Linare. No, porque eso iba bien. Eso era el problema. Ese combustible como que era del bueno. A usted no le luce ser fascineroso. No, pero yo tengo prueba de eso. No, no, no. No me estoy hablando a mí fascineroso. Yo no soy... Usted la es posita. Víctor, yo no soy... Oye, yo no soy periodista. Yo lo que soy es político. Siempre lo he dicho. Sí, no me digas. Usted era peledeísta cuando en el 2004 esa banda delincuencial de militares de Leónel Fernández persiguió a los militares de Hipólito Mejía. Y yo era peledeísta cuando eso. Y lo sigo siendo. Pero ¿quién persiguió a quién? La degradación de los militares en el 2004. No, ya tú no te acuerdas de eso. Ya tú no te acuerdas de eso. Porque a Pepe Goico le dijeron... Ah, Pepe Goico. Pero Pepe Goico no fue el que hizo lo mismo que está haciendo Adán Cáceres ahora. ¿Dónde está la sentencia? Pregunto. ¿Dónde está la sentencia, Pepe Goico? ¿Y dónde está la... No, no, no. Ustedes comenzaron a perseguir. A nadie. Ustedes comenzaron a perseguir a Pepe Goico y lo trancaron. Oye, ¿por dónde va el antropólogo? Y degradaron. No, que tengo que ir por ahí. Cuando yo dije que usted era antropólogo, yo no sabía lo profundo. Ese es el inicio. Ese es el inicio. No, pero ¿qué? Ese es el inicio del gobierno de Leónel Fernández en el 2004. Pero inicio de qué. Degradando a los militares del gobierno de Hipólito Mejía y del PRD. Y es bueno que tú, Luis, lo sepas. Luis Sabina es el presidente de la República. El presidente no tiene nada que ver con eso. No, no, pero escúchame. En este país, desde el pasado 16 de agosto, tenemos una procuraduría independiente. Mira, ahí está. Ahí está. Nada que ver con la justicia. Ahí está el Ministerio de Defensa. Ajá. En el Ministerio de Defensa, un hombre serio, correcto y honesto. Carlos Luciano Díaz Morfa. Carlos Luciano Díaz Morfa. Transparente de Carrera Profesional. Ya, general. Un ejemplo de servicio. Pero ejemplar. Continúe, maitrado. Ejemplar. Señálamelo en un acto de corrupción. No, no. En un acto vandálico. Señálamelo. Impecable. Yo no puedo decir lo mismo de Medina y Medina. Ni de Florentino y Florentino. Díaz Morfa es un hombre serio en este país. Y Díaz Morfa vivió en carne propia. Y sabe lo que yo estoy diciendo. La persecución de ese grupo de Leónel Fernández a los militares de Hipólito Mejía. Vamos a estar claros. La degradación que hubo aquí. Pero Pepe Goico era... Y yo le voy a decir a usted. Y yo le voy a decir a usted, presidente. Presidente. Ajá. Ese no era Danilo Medina. Danilo Medina, no. Ese era Leónel Fernández, su aliado hoy. Su amigo hoy. No, no. Aliado de Kelly. ¿De qué ustedes me están hablando a mí de lucha contra la corrupción? Eso es una farsa. Yo creía que usted iba a defender mejor eso. Porque venía aquí con táctica de los fascinerosos. No, fascineroso no. Yo no creo que sea la mejor forma de defender a los suyos. Aquí hay un tinglado delincuencial. Aquí hay un tinglado delincuencial que va desde militares del grupo Leónel Fernández, que no ha sido tocada. Hasta militares de gobierno. ¿Y por qué en el gobierno de Danilo Medina no lo sometieron? ¿Por qué? ¿Por qué traerlo ahora? No, yo no sé por qué. ¿Leónel Fernández era presidente de ese partido? No, no, no. ¿Leónel Fernández salió? ¿Leónel Fernández salió en octubre? Si usted tiene la prueba, me imagino que más allá, en las altas instancias del partido también la tienen. Tómese ese poquito de café sin marca. No, pero beba usted primero. Esa lengua viperina que usted tiene ahí. ¿Cómo que beba primero? Que beba el primero a ver. Este café sin marca, porque no tiene marca, todavía no tiene marca. Viene por ahí uno de Manabao, viene por ahí uno de Manabao. Café Rafael Linares, el mejor café del mundo. Ese sí es bueno. ¿Cuál? No, pero ese ni con azúcar se dice. Ese no, pero ni con azúcar se dice. Ay, ese sí es bueno. Atención. Mire, mire Linares. Vamos a escuchar aquí, porque usted viene aquí como no. Él viene aquí con todo su expediente viejo. ¿Cuántas palabras es suficiente? Entonces, en ocho años no hicieron nada y ahora que están sometiendo, investigando a los principales actores de la pasada gestión, usted quiere venir a traer cosas. ¿Y tú crees que era fácil? ¿Y tú crees que era fácil someter a la gente de Leónel Fernández, siendo Leónel Fernández presidente del partido? ¿Y tú crees que es fácil someter a la gente de Daniel Linares? Pero sometieron al mismísimo Temo, siendo presidente del partido. No, tú sabes, no te aguanto que sometieron al mismísimo Temo. Por eso fue, señores, que tú sabes lo que pasó ahí. Por eso fue, señores, que el pasado 5 de febrero. Déjame ahora con la de mí. Oye, escúchame, 11 obras, 11 obras, que todo el mundo aquí sabe lo que yo he dicho del caso de Bresa, no va para ningún lado. No, eso lo sabemos todos. Lo dije, pero usted no se acuerda que lo dije aquí iniciando. Y precisamente por eso es que usted ve que tenemos un ministerio público que está investigando. ¿Pero investigando el qué? Para que esos casos no se caigan. Pero yo le estoy diciendo. Y la gente quiere sangre y la gente quiere que... Pero hay que agotar un proceso para que no pase lo que está pasando con Odebrecht. Mi amor, mi amor, mi vida. ¿Cuál tipo de sangre? ¿Sangre de pollo o sangre de cerdo? Porque tú tienes que definirme la... De la de pollo de la granja de Adán Casas. ¿Y dónde está la granja de...? ¿De quién? Del que fue director de la ONSA. Al gobierno de Leónel Fernández. ¡Investiga eso, Jenny! Yo le voy a hacer caso aquí a César de la Cruz, que nos opina. Pero no es la granja que tiene... ¡Ah, la granja de pollo de Cáceres! Que me dice... Y la granja de pollo de Crispín con el de la ONSA. ¿Con Ditren? Con Ditren. No, pero... ¡Vamos! ¡Vamos por esa! Pero, Linare... Ojo, espérate, espérate. Ditren siempre ha sido un productor avícola desde hace mucho tiempo. Pero, espérate. Ahí voy. Yo lo conozco. Ahí voy. Ahí voy. Escúchame. Ahí voy. Ahí voy. Que por cierto... Él era empresario antes de llegar. Siempre no ve. Y Crispín lo era. Él también. Y Crispín lo era. También. Que está detrás de Leonel. Claro que sí. ¿Cuántos cheques se llevó Toño Leña a Puerto Rico? Vamos a despegar esto. Vamos a despegar esto. Ven. Vamos a despegarlo. Vamos a despegarlo. 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 ¿Cuántos cheques se llevó Toño Leña? Yo me voy a llevar a César de la Cruz, que dijo que dejara de desahogar. Por eso fue, señores. Pero dale, que usted tiene desde el sábado llorando. Ante esa narrativa de los compañeros. Tiene los próximos 30 segundos. Sobos suyos. Ante esa narrativa de los compañeros de que el culpable eres tú, el culpable soy yo. Por eso fue que el 5 de julio pasado el pueblo dominicano se cansó de tanta impunidad y escogió un gobierno para que venga a transparentar la justicia. Justicia independiente. Ahí está. Nada que ver el Poder Ejecutivo con eso. Ahora, miren, para concluir, Operación Pulpo. Operación Caracol. Operación Coral. Vendrá por ahí la Operación Delfín. Y quién sabe si llegará una operación. ¿Cuál es la otra? La Operación Tiburón. Porque eso está muy cerca del expresidente. Yo quiero que Jenny y Miriam Germán y Wilson Camacho me hagan la Operación Atarraya para que le expliquen este país, para que le expliquen este país, como Lindbergh Cruz, siendo Ministro de Obras de Agricultura. No se había hablado nunca de tanta fauna amarilla. Eso es una cosa maravillosa. Operación Pulpo. Es una cosa maravillosa. Mire, Linares. Mire, que el caracol es antropólogo y está a prueba. Oye, consúlmeme esto, Linares. ¿Qué me dicen? El pulpo. ¿Qué tiene que ver? Lime Cruz. Lime Cruz. Yo no sabía que también usted tenía eso. Operación Caracol. Sí. Operación Chillo. Operación Loro. La atarraya es la red de pesca que se tira y cuando los pescadores la tiran en el mar, entonces agarran todo lo que viene. Atención con pesca. Yo quiero que Jenny y Berenice, le voy a dar varios casos. Así hizo el general. Le voy a dar varios casos de aquí, de este gobierno. Usted no tiene valor ni autorización para hacer eso. Ay, ustedes sí. Usted no tiene valor. Ustedes sí. No, no, ella no tiene valor para hacer eso. Veintiún funcionarios sorprendidos. Espérate. Investigue, investigue. La delincuencia del discán. Hoy. Ahora, Linares. Con su amigo. Yo sí sé que usted es un hombre informado. Pero por favor. Eso fue quitado. Usted es un hombre bastante informado. Eso fue quitado. Ya no tenemos discán. Usted tiene muchas fuentes, ¿verdad que sí? Sí. El más informado de este país. Usted es un hombre informado y tiene muchas fuentes. No, reconozcamelo usted que yo tengo muchas fuentes. Pero le estoy diciendo. No, pero le estoy reconociendo. Sí, claro que es un hombre informado. Ahora yo le digo lo siguiente. ¿Por qué usted se aguardó tanto mientras pasaba todo esto en los gobiernos del mismísimo Danilo? Haciendo una pausa. O sea, ¿por qué que usted no sacaba esa valentía? Yo tenía una idea para enfrentar. Todas esas pruebas. Todas esas pruebas. Eso. Lo otro es, y usted es abogado, al igual que yo. Usted tiene su expediente ahí. Usted tiene su información ahí. Usted sabe lo que procede. Tu mañana. Bye, cachicha.